Hola, ¿cómo estás? Tiempo sin verte, he tenido mucha suerte al encontrarte Han pasado tantos años desde la última vez Y por lo bien que te ves, se nota que me olvidaste Hola, ¿cómo estás? Tiempo sin verte, he tenido mucha suerte al encontrarte Han pasado tantos años desde la última vez Y por lo bien que te ves, se nota que me olvidaste En cambio yo, he sufrido la tristeza y el dolor De quedarme sin tu amor, de quedarme sin tus besos Sin tus caricias Mi cuerpo ya no vibra como antes Tú eres el mejor amante Y más que eso He tratado de encontrar en otro amor La locura de tus labios excitantes Pero en vano ha sido todo No he logrado ser feliz Porque tú eres para mí, el mejor amante Ven corazón Ven corazón, así tengas que decir de nuevo adiós Ven y hagamos el amor Ven y hagamos el amor Aunque sea por un instante Y dame la felicidad De llegar al firmamento junto a ti Porque tú eres para mí El mejor amante El mejor amante De llegar al360 De llegar al SSD Es nutrarte Las olvas Te64 Cabe las olvas En el 360 El mejor amante